300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano son enviados a San Juan del Río Querétaro para reforzar la seguridad pública, así como las tareas coordinadas de carácter interinstitucional en colaboración con las autoridades de ese estado. Encapuchados armados toman las instalaciones del canal TC de Televisión y la Universidad de Guayaquil en Ecuador. El presidente Daniel Novoa ordena a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizar operaciones militares. Hay 13 detenidos. Los hechos se dan a un día de que el mandatario declarara estado de excepción en el país. Tomás de la UNAM hace oficial el fichaje de Rogelio Fines Mori para el torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El presidente del club, Luis Raúl González, y el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, le dan la bienvenida. Yandel anuncia gira de conciertos para 2024 e incluye a México. El reguetonero deleitará a sus fans en el mes de abril en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Para el mes de agosto visitará Baja California y en el mes de noviembre el puertorriqueño cerrará su yandel 2004 en la capital mexicana.